Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Hoy, 15 de mayo, Día del Maestro, tenemos información destacada con relación a la respuesta salarial 2019. Vamos a los detalles. Comprometido con la realidad que vive el país y con la educación, el Consejo Nacional Extraordinario del CENTE aceptó la respuesta de la Secretaría de Educación Pública a su pliego de demandas 2019. El secretario general, Maestro Alfonso Cepeda Salas, y los 245 concejales aprobaron la propuesta de manera unánime, la cual queda en los siguientes términos. Educación básica, el incremento total será de 6.25%. Personal de apoyo y asistencia a la educación, el alza es de 5.85%. En ambos casos, retroactivo al 1 de enero. Y para homologados, docentes, no docentes, personal de apoyo de los niveles medio superior y superior, de 6.15%, retroactivo al 1 de febrero. El dirigente legal y legítimo del Magisterio explicó que este año se favoreció la certeza laboral de quienes tienen una plaza y de quienes por años han esperado la basificación, pues en breve comenzará un programa para regularizar la situación de docentes de educación básica y media superior. De la política económica emprendida por el nuevo gobierno, detalló, se luchó por alcanzar un incremento salarial digno y mejoras prestacionales para los agremiados, cuyos resultados están directamente relacionados con el crecimiento del país e inflación. Finalmente estableció, junto con el Consejo Nacional, que los llamados desesperados a la discordia, división y venganza se han topado con un sólido dique de la lealtad a las convicciones y valores sindicalistas de los más de 2 millones de agremiados que apuestan por la unidad, fortaleza y transformación del CENTE que se ha adelantado a sus tiempos al aplicar ya el voto libre, secreto y nominal en urnas transparentes, por lo que advirtió, al margen del Estatuto Nada, por encima del Estatuto Nadie. Gerardo Ortiz Domínguez, CENTE Noticias. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos y a todos los maestros que nos ven y nos siguen, que ejercen la profesión de todas las profesiones, mil felicidades. Soy Rodrigo Maynes, esto fue CENTE Noticias al instante y justo aquí, y ahora está usted informado. Con Rodrigo Maynes. SON Facebook, informado a 대해서 matter, ole